Hola, ¿cómo están? Espero que están teniendo un día maravilloso. Nosotros apenas prendemos la cámara. Ya son... ¿Qué hora es, Maxi? Las 4.50 de la tarde y no hemos hecho vlog. Para nada, el día de hoy. Porque la mañana, no, ni les quiero mostrar lo del trabajo porque el pobre está en el corral y no hace nada más que estar en el corral. Así es que no tenía nada que mostrarles en especial. Y ahora en lunch comimos el pozole de anoche que hizo Lourdes. ¿Sí, Maxi? Y ahora Maxi se acaba de despertar de su siesta. ¿Lo siento? ¿Estás de mal humor? Es que mi mami me dijo que me iba a llevar al parque. ¿Sí? ¿Vamos a ir al parque? ¿Y dónde está tu papá? Tu papá se fue a comprar el carro, Alex. Sí, tu tío Alex va a tener carro nuevo. Sí, fue afuera. Ok, voy a tomar mi cafecito y nos vamos a ir al parque en un ratito. ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? ¿Puedes platicarnos algo? ¿Eh? ¿Manda un saludo? ¿A quién? No sé. ¿Vas a estar en internet? ¿Alex? ¿Alex? ¿Tu computador? Ahí viene ya tu carro. Ay, Dad. ¿Tú eres un buen carro, eh? Yo no. ¿Quién? ¿Alex? Como pueden ver, mi papá acaba de comprar un carro a Alex. ¿Y a mí? ¿Cuándo? El día te pasó. Acabamos rumbo al parque. Maxi, decirles hola. Hola. Maxi. Hi. Ok, acabamos rumbo al parque. Y tenía una pregunta para ustedes. ¿Qué hacen cuando sus hijos no quieren estar en una casa? Ay, Dios mío. Porque yo ahora no me sentía nada bien. Me dolía bien mucho la panza. Y me quería quedar en casa. Pero este niño, con su grita, llore y llore que quería salir afuera. Así que ahora lo tengo que llevar al parque para que se entretenga porque en casa se aburre. Entonces quiero saber ustedes qué hacen cuando tienen esto porque... Este sí, problemita. Porque de verdad que ay, ay, ay. Este niño se aburre bien pronto. Díganme en los comentarios abajo. Chau. Cré itz... Cálenme, laba vaca. Chau. Márati, laba va vaca. Cré. Quédate bediente. oret de pañbilo. ene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Maxi! ¡No! ¡¿Quién está?! ¡Ahí es Maxi! ¡Hola abuelita! ¡Hace para allá Pimbo! ¡Hola Maxi! Vino a molestarla No, ¿qué pasa? ¡Nada! ¡La venimos a visitar! ¡Mira! ¡Qué pasó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pimbo! ¡Hola Alex! Como pueden ver, ahorita ya vamos en camino a casa Ya finalmente cerramos el Dio 0 kilómetros Ojalá que a mi hermano le guste Se lo voy a enseñar a a la gorda y a Lene y le voy a ir con mi papá para entregárselo a Alex ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Por qué traes al chavo así, pobrecito? Mucho ¡inaldito! Maxi ¡Ay! ¡Lo vas a hacer Mimis! Ya llegamos del parque Y de visitar A la abuela De Maxi a Lourdes Y ahora Me toca planchar Porque el gordo Siempre a las mañanas dice Gorda me planchas esto Gorda me planchas lo otro Así que lo que decidí Es planchar toda la ropa que ven ahí La voy a planchar Y ustedes Me van a acompañar ¡Suscríbete! ¿Qué es eso ahí? Te estaba esperando Podríamos abrir Y eso fue el final de mi tabla ¡Se rompió! En lo que pasa es el parque La de aquí viene un regalo ¿Vale? Sí Ok, como pudieron ver La tabla de planchar Se rompió Se rompió acá Bueno Bueno Eso fue el final De mi planchado Acá está todo planchado Lo único que me faltó Fue este pantalón ¿Qué pasó Maxi? Se rompió Se rompió ¿Y ahora? ¿Cómo ves Maxi? Tu abuela dice que te acaba de regalar esto ¿Te gusta? ¿Te gusta? Felicidades Nino Felicidades ¿Está bueno? ¿Te gusta? Está bonita Mira Tiene la cámara Para cuando uno se va Yendo de reversa ¿Te gustó o no? ¿Sí? Dile abuela Yo también quiero uno No soy así conmigo Cómprame uno a mí también Ahora estamos haciendo test drive El carro con el new owner Alex Guzman Unas palabras para la cámara Dile gracias papá Gracias mamá Gracias mamá ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé No sé Hemos llegado a un final Como pueden ver Ya no traigo make up Traigo mi bata Ya me bañé Ahora estamos cenando Y quería terminar El vlog Diciéndole gracias a todos Por los likes Por los comentarios Espero que disfruten el día de hoy Y no olviden de dejar Las respuestas De la pregunta que les hice De que Cómo hacen para Entretener A los niños Bueno Ahí está Oscar Say bye Bye Y Maxi ya está dormido Así es que Nos vemos mañana Bye bye Bye